El Disciple El amor es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor es llorar cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo la canción el amor es besar Poniendo el corazón es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo El Disciple El Disciple César Para ti, mi amor Baby, you love me Dime que sí Dime que sí Y el amor es una boca con sabor a miel Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor es llorar cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción el amor es besar Poniendo el corazón es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es llorar cuando nos dice adiós El amor es soñar oyendo una canción El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo Tu discípulo